Ya tenemos en la línea al ingeniero Reyes Martínez Héctor Manuel, director de agua potable y potabilización del sistema de aguas de la Ciudad de México. Te agradecemos muchísimo, ingeniero, que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Preocupados, nos llegan muchos mensajes a través de las redes sociales y nos dicen de qué día a qué día se va a suspender el suministro en la Ciudad de México. Mira, los trabajos que va a realizar la Conagua en el sistema Cusamala van a empezar el jueves, el jueves a las 3 de la mañana. El jueves 28 de enero. El jueves 28 de enero a partir de las 3 de la mañana y concluyen hasta el día primero. El día primero de febrero. Sí, hay dos días que van a estar recortando lo que es el 40% nada más, que sería el jueves y el domingo. Los días más difíciles serían el viernes y sábado, que es cuando cortan el 100% del sistema Cusamala. ¿Los trabajos que se van a realizar son los que están programados año con año o son excepcionales? No, es cada año con año que se da el mantenimiento. Sobre todo se ocupan los puentes largos o cualquier puente o Semana Santa, pero realmente es el primero del año que se realiza. Pero si es necesario, da el mantenimiento para que se mantenga la operación del sistema. Es peor que nos falle y que los agarres están prevenidos. Entonces, ese mantenimiento de alguna manera es preventivo. ¿Cuántos tipos de estos mantenimientos se van a tener a lo largo de este 2016? Mira, Conago ahorita no nos ha informado bien todavía, pero yo creo que del corte del 100% puede ser el de esta fecha y posiblemente en noviembre. Ah, sí. No, no estamos todavía, necesitamos, le necesitaría ver con ellos. Pero... ¿Aquí quién es el que está realizando el mantenimiento? ¿El gobierno de la Ciudad de México o el gobierno federal con Conagua? No, el gobierno federal con Conagua. Entonces, la información debió haber partido de ellos, ¿no? Para informarnos claramente a los ciudadanos qué es lo que va a haber. Sí, de hecho, el viernes hubo una conferencia de prensa donde ellos lo informaron y ya el gobierno del Distrito Federal hizo su conferencia el día de ayer para también reafirmar cómo va a ser la afectación. Sí, en el caso de las conferencias de prensa, los medios de comunicación, si sienten que no es de relevancia o importancia la información, pues simplemente no la comunican. ¿No deberían las dependencias, ingeniero Reyes Martínez, utilizar canales de comunicación donde nos estén dando a los ciudadanos esos tiempos y programarlo para que no nos agarren desprevenidos, ¿no? Sí, se está dando, ¿eh?, por medio de comunicación social, se va a tratar de informar lo más posible, ya sea también igual por radio, pero también se le está informando a todas las delegaciones, de hecho, ahorita el señor no está con la Secretaría de Gobierno y con algunos de los delegados, que está precisamente viendo lo del operativo, pero a todas las delegaciones se le está informando, a las afectadas, ¿no?, que son las 13. Sí, que normalmente les llega a los niveles de gobierno, pero los ciudadanos nos quedamos cortos. Comentaba Patricia Mercado, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, o de la Ciudad de México ya, que se van a afectar aproximadamente 4.5 millones de habitantes. Entonces, ingeniero, ¿nos podrías decir cuáles van a ser las delegaciones más afectadas y cómo van a estar funcionando estos tiempos? Ajá, mira, ahora sí que las más afectadas en este aspecto es el Cuauhtémoc. ¿Que es la zona centro del distrito? Ajá, el Cuauhtémoc. Y esta sale más afectada porque no tiene, tenemos pocos pozos en la zona. Pero, por ejemplo, Benito Juárez también se afecta, pero sí tenemos varios que vamos a tratar de mantenerlos funcionando y tratar de hacer algunos movimientos para que el agua se quede en algunas zonas y sean menos los afectados. Está Tlalpan, que los pueblos, lo que es San Andrés Totoltepec, Topilejo, que dependen directamente de lo que es el sistema y el ajuste medio. Esas zonas donde consumen muchísima agua, por ejemplo, Santa Fe, Coajimalpa, Álvaro Obregón, ¿qué tal les va a ir? También van a salir afectados porque se bajan los niveles del acueducto ahí y ellos dependen directamente del acueducto, tanto del Herma como del Cusamala. Ingeniero Héctor Manuel Reyes Martínez, ¿qué nos recomendarías a los ciudadanos, qué debemos hacer para estos días? Porque sin lugar a dudas del 28 al 1 de enero nos va a pegar, ¿no? Sí, mira, sobre todo es almacenar agua, ¿no? Almacenar agua para los servicios más esenciales. Sí. Se trata de almacenar y que la tengan porque, mira, hay ahorita lo que es el mantenimiento es de ahora sí del 28 al día primero, pero todavía viene un periodo de recuperación que sería casi toda la semana entrante, ¿no? Sí. Porque hay que recuperar niveles de tanques, niveles de presión en las tuberías, los niveles de las cisternas de las casas, tanques de las casas, entonces sí va a ser un periodo de recuperación todavía de la siguiente semana. Normalmente nos tenían acostumbrados a que nos cortaban el 40%, ahora va a ser el 100% del agua. 48 horas, ¿eh? 48 horas al 100%. ¿Va a haber servicio de pipas como para que las zonas que más lo requieran se les pueda surtir agua? Bueno, así es, se implementó un programa ahí de 450 pipas y un poquito más, que está apoyando tanto las delegaciones, son pipas de las delegaciones, pipas de bomberos, pipas de DIR y las pipas precisamente del sistema y en esta ocasión también Conagua está apoyando con pipas, ¿no? Para aquellas personas que lo requieran, ¿va a tener algún costo extra? ¿Se va a tener que pagar algo? No, 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 es gratuito, ¿no? Es gratuito el servicio. ¿Y a dónde se puede pedir, ingeniero? Llamar ya sea a Locatel o llamar al sistema que, que este paso el número, que es fácil de... 56, 58, 11, 11, ¿no? El de Locatel. Sí, y el del sistema de aguas, que es el 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nos lo repite, por favor. El del sistema es 5. Sí. Y luego 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues está facilísimo, ¿no? De bajadita. Sí, así es. Bien, entonces hay que prepararnos con botecitos o botezotes para acopiar agua para esas 48 horas. En el sistema, pues tratar de cuidarla lo más posible, ¿no? Para estas fechas, para que le alcance durante este periodo. Bien, ingeniero, te agradezco muchísimo, ingeniero Héctor Manuel Reyes Martínez, director de Agua Potable y Potabilización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el que nos hayas informado. Está, estamos en contacto a todos vos. Sin lugar a dudas, este tipo de eventos de mantenimiento, pues son a lo largo de todo el año y hay que tomarlo muy en cuenta. Muchísimas gracias, ingeniero. Hasta luego.